La Vallejo A ver, tres, dos, ¿quién la va a cantar? ¡Tres, dos, uno, va! Hace 25 años fue creada la UCB Hace 25 años fue creada la UCB Trayendo mucha cultura y esperanza en la educación Trayendo mucha cultura y esperanza en la educación Con mucho amor yo trabajo en mantenimiento de corazón Disfruto de mis labores y yo trabajo con mucho amor Disfruto de mis labores y yo trabajo con mucho amor Ven, 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 te invito a bailar Y así se la pueden pasar tres horas cantando, es increíble, ¿no? Papito, qué gusto saludarte, lo máximo, qué bacán Que también hayan venido personajes del Señor de los Anillos Papito, cuéntame cómo se llama tu equipo, por favor, hermano Es el equipo de España, hombre ¡Ah, pero joder, macho! ¿Usted de qué parte de España es? De Madrid, de Madrid De Madrid, de Madrid Hermano lindo, ¿qué se siente jugar parado de manos? ¿Cómo logras ese...? ¿Cómo logras ese...? Esa actitud Es extraordinaria, a ganar, hoy ganamos Y eso es todo, ganamos Muy bien, no he entendido nada de lo que me dijo ¡Ven por acá, papito! ¡Ven con todo tu equipo! ¡Acá! Ahí está los muchachos, lo máximo ¡El tío de Erick Bozones! ¡A ver, ha llegado! ¡Es bonito por acá! ¡No me deja por ningún lado! ¡Ah! ¿Mi hermano Pepe también juega acá? Dios, estos van a estar goleados, Dios mío ¿Qué tal, papito? ¿Qué tal juega mi hermano? Para que toda la gente lo vea Póngase por acá Ponte por acá, ahí está Rodríguez A ver, ¿en qué posición juega mi hermano Pepe? ¡Arquel! ¡Dios mío! ¡Full vaso! ¡Full vaso todo el tiempo! Hermano lindo, ¿hay posibilidades con estas barrigas de poder conseguir algo hoy en las Olimpiadas Vallejanas? De una manera ¡Vamos a hacer una barra! ¡Vamos a hacer una barra! ¡Ahí está! ¡El equipo de mi hermano Pepe! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Colombia! ¡A ver, con tres, dos, uno, va! ¡Colombia! ¡A ver, mi hermano Pepe! ¡Me encanta! Más o menos así debe ser mi vejez Así como es mi vejez Venga papito, acompáñame Yo me veo así en unos años más ¡Oh, les va a ver viendo! ¿Qué tal papi? ¿Es mi gemelo? No Es mi... Es la proyección más o menos Yo me veo así como en un espejo en el futuro ¿Qué tal papito? ¿Cómo estás? ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! ¡Todo bien! ¡Muy bien! Y después de estar... ¡Gracias! ¡Todo bien! ¡Gracias a Dios! ¡Cuéntame por favor! ¿A qué equipo perteneces? ¿Gemelo? ¡Paraguay! ¡Angelito! ¿Cómo estás hermano? Bien, bien. Contento todas las áreas de celebrar los 25 años de la Universidad de Australia ¿Sabes qué angelito? ¿Cuál es tu nombre el clon? ¡Juguito! ¡Juguito! Mira, yo la verdad digo... Veo ese, ese, ese sentimiento, ese vapor que recorre por todo Y de verdad me siento contento que ustedes tengan la identificación con su empresa ¿No es cierto? Es muy importante ¿Verdad papito? Claro, eso es lo más importante para así poder desarrollarnos en el sistema tan globalizado que hay en este país ¿No? ¿Qué has dicho papito? ¡No, no, no! ¡El sistema más globalizado! ¡Dios mío! Es un término pero impresionante No, mentira Angelito, Huguito ¡Muchísimas gracias! ¡Que venga toda la gente de transportes! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ahí está! Los muchachos de transportes, el lomo y la sociedad privada ¡DON JUVENAL! Sí, mi reina, ahorita voy, ahorita voy, un ratito Don Juvenal, ¿qué tal? Un placer, gracias por la convocatoria Extasiado y embelezado, de verdad, un poco acalorado, le digo, Don Juvenal, con este vapor que ya lo han dejado pasar Sí, por esto me pagan Don Juvenal, ¿qué decirles a todos los muchachos hoy? Nada, gracias a todos por su participación en este evento organizado por la Universidad Somos una universidad más que grande, 25 años, bodas de plata Y bueno, que el día de hoy reine la amistad y el buen deporte y que gane el mejor ¡Lo máximo! ¡Gracias, Don Juvenal! ¡Yo quiero hacer un tres zurras por la Vallejo, por estos 25 años! ¡Tres zurras por uno! ¡Y! ¡Ah! No, pero bonito, papito, ¿dónde está el que graba Renzo? ¡Ven, Renzo, ven, para que salga bonito y salga mi cheque! ¡Ven, papito, ven! ¡Ven, pues, Renzo, acá, para que concha todos ya! Los de atrás también, los pequeñitos todos, ¿ya? Y ratoncitos ¡Tres! Fuerte, ya, con energía, Macuco, con energía ¡Tres! ¡Por ahí vi a Calimba también! ¿Dónde está Calimba? Lo vi a Calimba por ahí, pero se me ha corrido ¿Dónde está Calimba? ¡Yo lo vi! ¡Ahí está, Calimba! ¡Eso! ¡Yo no sé, mi amor, qué hago buscándote! ¡Uh! ¡Listo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡A la cuenta de tres! ¡A no se olviden hoy, después de Reyes del Show! Mati Naira, con Mati Abriu haciendo mi propaganda Y mañana el fútbol en América también Gracias a Lavallejo Quiero hacer un tres zurras Por Lavallejo, pero que el video salga bonito, Rencito, ¿ya? ¡Qué lindo, Rencito, es lindo, es tierno! ¡Listo! ¡Tres zurras por Lavallejo y... ¡Cantin! 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 ¡Que siga el deporte, la diversión, la energía y el entretenimiento! ¡Gracias a todos, nos vemos pronto! ¡Cantin! 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 ¡Cantin!